El amor se abre Con todo el cariño Con todo el cariño Con toda voz y américa Con todo el amor Que Dios me dio Y también Mandó en mí La diosión Aquí en mi corazón se va a dar la cruz Que no podré ser nada más No, 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 no Mi amor Nadie No, mi amor Te creyerá si De amor y ricos En mi sólo hay La ilusión Aquí en mi corazón Amor, di mana la cual, y poco ya será, nunca jamás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y si amar, amar de verdad Y solo decir, tu falla será Nunca más volveré a querer Y solo decir, tu falla será En mi corazón, tiene una herida cruela Que no podrá ser nadie Nunca te abruman Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En mi corazón, tiene una herida Y solo decir, tu falla será Porque si no se va a quemar también la cenita Nos dicen los chefs, las cocineras Y eso que pasen Pasen, pasen al medito Y vamos a rogar la presencia De los padrinos de Zedigión Para poder empezar Ya pues obviamente encabezando a los padrinos Don Juan Pinaya y su querida esposa Doña Patricia Flores Vamos a pedir por favor que pasen Eso ya está pasando Padrino, padrino Muchas gracias a la familia Pinaya En especial al señor Juan Y a su querida esposa Hoy Dorados de América presente Para poder pasarla a todo dar junto a sus aijados Muchas gracias padrino Juan Por la confianza como siempre Se viene entonces este lindo vals Para poder bailar junto a sus queridos aijados Dice así Y esa alegría Sing it, sing it ¿Cómo les sayes? Es alegría, padrino Toquece la sonrisa, padrina Padrino desde Ligión Familia Pinaida Familia Flores ¡Felicidades, novios! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, novios! 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 Fotito, por favor, con sus padrinos desde Ligión Fotito, dondecito va a ser la foto ¡Felicidades, novios! ¡Felicidades, novios! ¡Felicidades, novios! ¡Felicidades, novios! ¡Felicidades, novios! ¡Felicidades, novios! Grupo Dorados de América Con esa alegría madrina Con esa alegría madrina Con esa alegría madrina El abrazo, el beso Y los aplausos Fuertes los aplausos invitados Eso Pasen por favor dondecito Igual la madrina dice Voy a tripar también a mis ahijados Caramba A ver, a ver Esa la madrina Con 100 dólares también Para cada uno De sus ahijados Eso, muy bien Esto se merece una hermosa diana Y los aplausos por favor Dicen Felicidades novios Felicidades novios Felicidades novios Eso Foto, foto La uña madrina ¿Dónde está? Ahí está la uña madrina ¿Dónde está la uña madrina? ¿Dónde está el aplauso señores? Eso Eso Muy bien Madrina Ahorita tu caja de cerveza Te vamos a mandar ¿Dónde está sentadito? Ah, ahí sí Madrina Un ratito Con todo respeto Acompáñanos en el altar Por favor Hasta el brindis Por lo menos ¿Sí? Un ratito Véngase madrina Con baby y todo Aquí donde están Los padrinos Desde el idioma Por favor Todos se van a sentar Ahícito Por lo menos Hasta el brindis Vamos a invitar Ahora A los padrinos De aros Dónde está Don Zufino Mendieta Y señora Le vamos a pedir Por favor Que nos acompañen Los padrinos De aros ¿Dónde está mistura? Misturita Eso Muy bien Ahora sí Semine Es el lindo vals Dice así Felicidades Obvios Felipe Y Messi Mi Acto Mi Mi ¡Dale, novio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapaterina! ¡Y esa alegría! ¡Saludo a Juan! ¡Sírvanse, por favor, los padrinos! ¡Sírvanse! ¡Salud, salud! ¡Madrina de civil! ¡Sírvanse! ¡Salud! ¡Felicidades, novios! ¡Eso! ¡Sí, esa alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sonría, novio! ¡Eso! 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 ¡Se ha dado! ¡Eso! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Ahí es el pisturero! ¡Tá creño que era el pisturero! Felicidades El aplauso, el aplauso El beso Unito mas a ver un fuerte aplauso Ay padrino Padrino Alistair Rosas, Dianat Padrino De una vez alistair Pero... Alfilercito por favor, donde están Las encargadas Amo agaich padrino Amo agaich graf, te chame una coja Ay adhito Conan manan soltaro de manan Pusayich guamacho Han estado antes, conan pusayichon a padrino Can directamente Sin, ni mandan no roncha Ni me lo sigo ya, Felipe Eso Tenemos también 100 dólares, no Estamos en lo correcto 200 dólares para cada uno En total, 400 dólares Los padrinos de sorpresa Fuerte el aplauso ¡Eso! 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 ¡Felicidades! 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 Ahora sí, una fotito por favor Pase donde están los novios Padrinos Los dos, ¿sí? eso no ve fotito, fotito padrino mamá, no soy famosa, no soy mamá, no soy mamá, mamá todo está bien padrino, orgulloso orgulloso lo bueno que es alegre, no? bien fotito, fotito Asiri, madrina ¿está? ¿dónde está? Efraín Efraín y Zayda don Efraín, tu apellido tampoco han anotado aquí sé ahí está, mira ¿cómo no se van a acordar ese apellido? pues ahí está debe ser hermano, ¿no? el hermano del novio, si no es hermano o de la novia ¿sabes de la novia? sí, ahora sí vamos a bailar ese lindo vals donde están las mistureras en esa categoría juvenil en esa categoría señores dice así Felicidades 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 a los padrinos Grupo Dorados de América en vivo vivo, 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 vivo Felicidades a los padrinos Así se baila con alegría ¡Fuerza, fuerza! ¡Sí, base! Para Imagen Digital, filmaciones, saluditos, ¿eh? ¡Sí, base! ¡Eso! ¡Eso! ¡Donde es el abrazo y el beso! Y los aplausos invitados Foto, al otro lado Post Madrid Eso, muy bien Ahí está, muy bien Sonrían pues, adelante miren Y sonrían a las cámaras Muy buenas tardes a todos Muy bien, sí ¿Ya está la foto? Sí, ya está la foto Muy bien, vamos a invitar ahora al altar Padrinos, padrinos Por favor, al altar Acompañaremos hasta el brindis Ahí se van y nomás a sentar Pasen por favor, padrinos Pasen, pasen Hay que socializar pues un poquito Con los demás compadres también Por ahí no se conocen A ver Don Efraín dice No, 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 no No le conozco a don Demetro nomás Dice No, mentira Sírvanse un poquito Hay vasitos por favor Garzones me lo van a llevar Para que puedan compartir Un poquito los padrinos también ¿Sí? Vamos a invitar a los padrinos De conteo de dinero Zonal Pinaya ¿Dónde está el señor Ronald Pinaya? Soltero debe ser Zonal Pinaya ¿Dónde está? A ver por favor que pase Padrino de conteo Desturita para el padrino Novios tienen que alzarse ustedes Misturita ¿Cómo es padrino? Vamos a encargar Dice A ver Es Muy bien El padrino está creciendo Grado Ella está más grande Que el papá Ya Ahí está su mamita Que le va a acompañar Veamos ese lindo vals Y dice así Felicidades Sigue, sigue No a la cara Mis tureras No saben todavía Algunos detalles Grupo Paquátro Toda la noche América Pase, pase Dale, dale Eso, eso ¡Felicidades, padrino! El abrazo, el beso Y los aplausos invitados Fuerte los aplausos, a ver, por favor Fuerte, fuerte Eso Padrino, ¿te paga un guis? Hay que una vez no confiamos Bien, padrino, así ¿Cuántos padrinos solteros No gasten nada, todavía no hay mujer No hay quien le controle ¿Mil dolarcín será, no? No pasa nada Ahí está el padrino Apurado Dianita, pues caramba, 100 dólares para cada uno de sus ayudados En total, 200 dólares ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso, eso! ¡Felicidades, eh! Como dice No se da Muy bien, fotito pues con el padrino A ver, fotito, fotito Pasaremos donde el altar O dondecito es Allá, ¿no? Tenemos un lugar especial para sacarse las fotos con sus padrinos, los novios eso, muy bien mientras tanto en las mesitas sírvanse pues por favor don Juan, sírvase familia Pinaya, su esposa